Música Muchas gracias por su compañía, bienvenidos a una emisión más de Puebla al Día. Yo soy Tino Morales y les voy a dar las noticias más relevantes de la presente semana. En esta ocasión tenemos varias noticias del ámbito regional, nacional y también internacional. Muchas noticias muy importantes que les vamos a dar a todos ustedes. Y que pueden comentarnos a través de las redes sociales y ver nuestros programas anteriores de Puebla al Día aquí en el canal. Les pedimos por favor que se suscriban y que compartan en sus redes sociales este programa. Bueno, cambiando a otro tema, ya empezando las noticias regionales. A pesar de las inconformidades y protestas que se han tenido acerca del movimiento de los vagones, pues el gobierno parece ser que no cede a estas peticiones de los ciudadanos y van a realizar el movimiento de los vagones aquí en la ciudad de Tichotlán. Vamos a ver la siguiente nota. Música A pesar de las manifestaciones relacionadas con la movilización de los vagones del viejo ferrocarril de la ciudad de Tichotlán, tal parece que el Honorable Ayuntamiento ha decidido definitivamente que este acto será definitivo a pesar de las quejas del pueblo. Cabe recalcar que esto se hace para mejorar la imagen de la ciudad. Los vagones se moverán junto a la vieja máquina que adorna con historia la calle Hidalgo. La movilización de estos será realizada por grúas y en semanas anteriores estos ya habían sido desplazados del lugar que desde hace mucho tiempo ocupan. Se espera por parte de la población que el proyecto valga la pena, al igual que el desplazamiento de esta zona histórica de la región. Pues como vieron en la nota, desafortunadamente o afortunadamente se va a hacer este cambio de los vagones. El gobierno dice que da mucho beneficio a la ciudad ya que también puede ser un atractivo turístico y muchas personas realmente se interesan en venir a ver este tipo de cosas a Tichotlán ya que pues llama mucho la atención y no es algo que se ve aquí en la región. Y también hay mucha gente que está inconforme con esto, pero pues yo pienso que, bueno, todos pensamos que es para el beneficio de Tichotlán. Bueno, cambiando otra nota también en el ámbito regional, aquí en Tichotlán se anuncian muchos eventos durante este año deportivos. El director de deportes aquí de la ciudad invita a todos a participar en este tipo de eventos y anuncia que van a haber varios en este año, como lo son activaciones físicas, taekwondo, entre otras cosas. Vamos a ver la siguiente nota. El director de deportes Adolfo Reyes dio a conocer sobre los eventos que se tienen planeados durante este año. Adolfo Reyes mencionó que se tiene un proyecto el cual tiene la finalidad de promover el deporte, iniciando con un torneo estudiantil, el cual por la temporada de vacaciones se pospuso, pero se retomará en los próximos días. Claro que sí, mi nombre es Adolfo Reyes, soy director de deportes. Bueno, mira, tenemos un proyecto que va encaminado a fomentar el deporte en todas sus disciplinas, promoverlo. Y bueno, iniciamos ahorita el torneo estudiantil, en unos días estaremos retomando nuevamente. Ahorita se suspendió por cuestiones de vacaciones, pero retomamos ahorita en estos días. También les quiero comentar que tenemos una activación física, la cual va a durar seis meses, comprenden dos actividades por mes. Estas se llevarán a cabo en el auditorio municipal. Las fechas, bueno, vamos a ir modificándolas por cuestiones de los alumnos o de los que están participando. Se tienen contemplados a 150 niños, los cuales acudieron a la primera clase y se espera que para el día 30 de enero se llegue a los 200 niños que realicen esta actividad. Para los horarios no se tienen estipulados, puesto que se acoplan a el tipo de disposición de los estudiantes. Se contarán con actividades de taekwondo, el cual se realizará en coordinación con la institución de Tigres, junto con actividades de box, karate, básquetbol y fútbol. Estamos también a unos días de iniciar el torneo regional y torneo de barrios de básquetbol y fútbol. Entonces tenemos diferentes actividades. Para el mes de marzo estaremos organizando una carrera, un medio maratón, y estaremos organizando también con nuestros amigos de ciclistas una carrera. Entonces tenemos ya programadas actividades durante este medio año, al igual que ya también estamos viendo los eventos que vamos a llevar a cabo para la feria. Adolfo Reyes externó que en los próximos días se tendrá el inicio de un torneo regional y torneo de barrios de básquetbol y fútbol. Para el mes de marzo se contempla una media maratón y una carrera con ciclistas del municipio, junto con actividades planeadas para este medio año y las actividades que se planean realizar durante la feria. Bueno, como todo, en cuestión de premiación, aquí por parte del municipio y por parte de nuestro buen amigo Toño Vázquez, bueno, él se encarga de estar dando la premiación, sea económica, o sea en trofeos, o sea en balones, bueno, él se encargará y autoriza todas las premiaciones. Por último, el director de deportes, Adolfo Reyes, invitó a la ciudadanía a practicar el deporte y a la integración familiar. Hacemos una invitación a toda la ciudadanía, a todos los niños, jóvenes, padres de familia, a que hagan deporte, que practiquen el deporte que más les guste, sean 20 minutos, media hora al día y que, bueno, en fines de semana, qué mejor hacerlo en familia para, vuelvo a repetir, para que haya una mejor integración familiar. Bueno, como ya vieron en la nota, es muy importante que los jóvenes acudan a este tipo de eventos y que todos formemos parte de esta cultura que es el deporte. El director de deportes aquí de la ciudad mencionó que va a haber muchos eventos durante este año, entre los que destacan taekwondo, como lo mencionamos en días pasados aquí en este noticiero, el director de deportes confirma que sí, afortunadamente se van a realizar eventos de esta magnitud. También podemos ver básquetbol, entre otras cosas. Bueno, cambiando otros temas, también en el ámbito de aquí de la ciudad, las personas que fueron a hacer su trámite de la cartilla militar no la podrán escoger aquí, sino hasta la ciudad de Puebla, ya que dejaron pasar mucho tiempo. Así lo mencionó Noemí Torres, operadora de la Junta de Reclutación de aquí del municipio de Teixeotrán. Bueno, vamos a ver la siguiente nota. Jóvenes y personas adultas pertenecientes a la clase de 1997, anticipados y remisos que no fueron los primeros fines de semana del mes de diciembre por la liberación de su cartilla militar, ahora tendrán que ir hasta la ciudad de Puebla por este importante documento en la vida laboral y jurídica de los aspirantes. Así lo dio a conocer Noemí Torres, operadora de la Junta de Reclutamiento, quien mencionó que se tiene vigencia hasta el 30 de junio para que las personas vayan por dicha cartilla presentando el recibo que les proporcionó al inicio del trámite o su credencial de elector. En caso de que las personas persistan en no recoger su documentación, esta será incinerada y en consecuencia se tendrá que pedir una reposición, la cual ya tendrá un costo, haciendo que los gastos sean más en los jóvenes que no se preocuparon anteriormente por obtenerla. Sin embargo, cuente con el tiempo necesario para acudir a la capital del estado y obtenerla. En caso de no contar con credencial de elector, se puede presentar una copia del recibo de la cartilla, se identificará a la persona propietaria y se procederá a la entrega de su cartilla militar. Si usted tiene alguna duda, se puede dirigir al tercer piso del Palacio Municipal, donde se encuentra la Junta de Reclutamiento de la ciudad. Bueno, como ya vieron en la nota, es importante que todas las personas del 97 o las que se atrasaron también, pues vayan a recogerlo y presenten su INE o la copia del recibo que les dieron cuando la fueron a tramitar para que así se las puedan dar. Esto lo tienen que hacer antes del 30 de junio, ya que después de esta fecha la cartilla tendrá un costo. Y bueno, pasando a otros temas también en el ámbito de aquí de la ciudad, en la regionería de salud, dijo que se realizaron varias actividades durante este año, han acabado las campañas de salud, pero se van a seguir realizando en el transcurso de este año, y agradeció a las personas que formaron parte de ella, ya que se realizaron varias campañas importantes, entre las que resaltan que hubieron mastografías, también exámenes de la próstata gratis, así lo mencionó la directora de salud, la regidora de salud de aquí de Tezitlán. Vamos a ver la siguiente nota. Se realizan con éxito campañas de salud en Tezitlán. La regiduría de salud reporta que las campañas realizadas hasta el momento han tenido éxito en la región, contando con la participación constante de la ciudadanía. Araceli González, Córdoba para Servite, regidora de Salubridad y Asistencia Social. Bueno, pues como lo dice, es la regiduría de salud, estamos trabajando precisamente por la salud de los teciutecos, de la ciudadanía, somos los que vigilamos precisamente ese tema, ¿no? Y bueno, pues comentarte que hemos trabajado en muchos aspectos, sobre todo uno muy importante en el que hemos venido trabajando desde el inicio de la administración, es el cáncer de mama, cáncer cervicouterino en las mujeres. Y bueno, hemos trabajado también mucho lo que es el tema, el cáncer de próstata en los caballeros. Comenzando con las campañas contra el cáncer de mama, cáncer cervicouterino y de la próstata, que desde los inicios de la administración tuvieron prioridad. Los servicios que se brindaron fueron mastografías, citologías, exámenes de la próstata, entre otros. Hemos tenido muy pocos casos, afortunadamente, de algunas observaciones que hay en los caballeros. Hasta el momento no nos hemos enfrentado con un problema de cáncer de próstata. Así como venimos realizando todo lo que se conlleva a las vacunaciones, a adultos, a niños, a que las mamás completen el esquema de sus hijos en lo que respecta a las vacunas que no les han aplicado. Venimos trabajando también lo que son la detención del problema de los mercados en el cual tenemos mucho problema debido a que faltas de higiene. Los ciudadanos vienen, se quejan de algunos alimentos que ellos consumen y que se encuentran un cabello, se encuentran algunas cosas de salud que no son agradables para cuando tú vas a consumir algún alimento. Con la finalidad de que las personas acudieran a los sitios destinados e hicieran uso de dichos servicios. Araceli González Córdoba, regidora de Salubridad y Asistencia Social de Teciutlán, comentó que la participación de las personas favoreció a las campañas y afortunadamente se registraron pocos casos de problemas en cuestión de salud. Por el momento estamos en el mes de febrero, vamos a realizar lo que son ya las fumigaciones a todos los mercados, iniciando este año, por supuesto. Iniciamos con el mercado Victoria, Anexo y Techumbre. Vamos a fumigar también lo que es Esplanada, Benito Juárez, Oriente, Norte y Oriente. El mercado Filomeno Mata y así como el Centro Comercial La Perla también. Todos esos mercados serán fumigados en el mes de febrero. A partir del día 22 de febrero se estarán realizando esta fumigación. Posteriormente, solicitarles a todos los vendedores de áreas de alimento los análisis respectivos para poder desempeñar la labor que ellos hacen en su mercado. Ahí tienen la nota. Afortunadamente, la regidora de salud de aquí de la ciudad de Tizutlán dijo que no se reportaron muchos casos graves al tener los resultados que se realizaron en cuanto a todas esas pruebas que fueron gratuitas aquí en la ciudad. Y es importante recalcar que también invita a la ciudadanía en que este año se unan a todas esas campañas que son completamente gratis y para el beneficio de todos los ciudadanos. Y pasando a otros temas ya en el ámbito nacional, un tema que dio mucho de que hablar durante los días pasados fue sin duda alguna el tema de estas pruebas de quimioterapia que se hacían con agua destilada en el estado de Veracruz y el exgobernador de Veracruz, Fidel Herrera, dijo que él no es igual a Javier Duarte y que él está listo para dar a conocer lo que él hizo durante su mandato. Dijo que él no es igual a él y pues vamos a ver la siguiente nota. El exgobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, dijo que se encuentra listo para hacer frente a las acusaciones de su en contra por el caso de quimioterapias infantiles que habrán sido alteradas con agua destilada y pruebas de VIH apócrifas, ante lo cual subrayó que podrá demostrar su inocencia de que dijo no ser como su sucesor Javier Duarte. Tras abandonar su posición como consul de México en Barcelona, Herrera indicó que se encuentra preparando su regreso al territorio nacional esta semana, esto con la finalidad de esclarecer las acusaciones de su en contra. Manifestó que no cuenta con información sobre la denuncia en la que se refieren acusaciones en su contra y 40 personas más, que de acuerdo con la presente administración estatal de Veracruz habrían estado involucrados en el caso. Sin embargo, dijo contar con toda la documentación necesaria para deslindar su responsabilidad en tal escándalo. Herrera Beltrán lamentó que se haya presentado esta grave acusación y luego se hayan iniciado las investigaciones, ya que consideró que el proceso natural de esta clase de situaciones tiene que ser a la inversa. Cuestionado sobre si su renuncia como consul fue resultado de una petición de la Cancillería mexicana, el político veracruzano manifestó que se trató de una decisión propia para hacer frente a las acusaciones y sobre todo para que el servicio político exterior no sea ensuciado por la mentira. Pues ahí tiene la nota del ámbito nacional, el ex gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, dijo que él está listo para enfrentar todas estas acusaciones que se hacen en su contra, ya que pues también está acusado junto con otras personas que están involucradas también en este asunto que es lamentable que hayan usado agua destilada para estas pruebas de quimioterapias y también pruebas de VIH. Bueno, también pasando a otro asunto también nacional, en nuestro país pues también es sabido que hay muchas partes en donde acuden a realizarse trasplantes de piel, pero aquí en nuestro país Francisco Martínez Flores, que es jefe de división del Banco de Piel y Tejidos, explicó que dicha área del Instituto Nacional de Rehabilitación es la única reconocida aquí en nuestro país para hacer trasplante de este tipo de pieles. Vamos a ver la siguiente nota. En América Latina, el Banco de Piel y Tejidos del Instituto Nacional de Rehabilitación INR, Luis Guillermo Ibarra, es el único que cuenta con certificación y acreditaciones necesarias para realizar procedimientos de procuración y desarrollo molecular para realizar trasplantes de dermis a personas quemadas, que a lo largo de sus siete años ya suman 78 procedimientos. Francisco Martínez Flores, jefe de división del Banco de Piel y Tejidos, explicó que dicha área del INR fue reconocida por la Asociación Latinoamericana de Bancos y Tejidos por utilizar pruebas de certificación molecular que garantizan al paciente trasplatado que los tejidos son de la mejor calidad y no existe la posibilidad de contraer alguna enfermedad transmisible como hepatitis B o C, sífilis, VIH, dengue, entre otras. Martínez Flores informó que el área funciona de acuerdo a la Ley General de Salud en materia de donación y trasplante de órganos y tejidos y células y tiene autorización por parte de COFEPRIS para la procuración, preservación y uso de los tejidos. Bueno, como pudieron ver en la nota anterior, este Instituto Nacional de Rehabilitación es el único que hace trasplantes en este ámbito de pieles con la seguridad de que no se transmiten enfermedades como lo son sífilis, VIH, hepatitis B o C, entre otras muchas enfermedades que la gente piensa que al trasplantarse piel se les va a contagiar. Y bueno, también pasando a otro tema, ya en el ámbito internacional, desafortunadamente, pues les vamos a dar una noticia de la sobrina de Miguel Bosé, Bimba Bosé, falleció a la edad de 41 años, consecuencia del cáncer de seno que padecía, murió en el hospital Ramón Nicajal. Ella es una artista, pues una modelo multifacética, ya que se le conoce por muchas cosas en el ámbito internacional y pues desafortunadamente ha muerto. Murió Bimba Bosé tras enfrentar lucha contra el cáncer. La artista multifacética Bimba Bosé, sobrina del cantante Miguel Bosé, murió este lunes 23 de enero a los 41 años a consecuencia del cáncer de seno que padecía en el hospital Ramón, España. Fue diagnosticada con cáncer de mama en 2014. Nacida el 1 de octubre de 1975, fue modelo, diseñadora, actriz, DJ y cantante, y madre de dos hijas de corta edad. A principios de 2014 le diagnosticaron un tumor en el seno izquierdo y tuvo que ser operada en abril de este mismo año, aunque luego sufrió de diversas recaídas. Apenas en octubre pasado, la artista multifacética compartió que tenía los huesos destrozados y que tenía metástasis en huesos, hígado y cerebro. Fue una de las modelos españolas con mayor proyección internacional. Comenzó de la mano de Lidia Delgado y poco a poco hizo una gran carrera con el nombre de Eleonora Bosé. Al poco tiempo se trasladó a la ciudad de Nueva York, desde donde tuvo un gran éxito en este lugar y en el resto del mundo. Como vieron en la nota anterior, esta artista tan conocida en todo el mundo, por ser multifacética, ya que incursionó en el modelaje, también pudimos apreciar apariciones con el cantante Miguel Bosé, que era su tío. El mundo de los artistas en todo el mundo está bruto por la prioridad de esta gran artista, que además es importante que dejó un mensaje a nuestra sociedad, ya que por muy fácil que parezca tratar un cáncer, es importante que todos estemos atentos a ese tipo de enfermedades. Y bueno, pasando a otro ámbito nacional y noticias pues ya un poquito más alegres, yo pienso que pues todos aquí conocemos un traje de novia, muchas personas, muchas mujeres sueñan con algún día poder usar uno y pues debido a esto, investigadores de la Universidad Iberoamericana, coordinados por Luz María Rangel Alaniz, se dieron a la tarea de hurgar en su significado y así presentaron un libro acerca de esto. Vestido de novia, un símbolo universal. El traje nupcial forma parte de un reto colectivo que los grupos humanos de todo el mundo y de diferentes culturas han repetido desde hace siglos. Por esta razón, investigadores de la Universidad Iberoamericana, coordinados por Luz María Rangel Alaniz, se dieron a la tarea de hurgar en su significado, características, evolución, formas, colores y confección. El resultado de este estudio se ha publicado en el libro El vestido de novia en México, más allá del signo, que reúne 11 textos de diversos autores y una amplia galería de fotografías que pertenecen a algunos familiares de alumnos, exalumnos, profesores y otras personas vinculadas con el departamento de diseño de esta casa de estudios. El especialista declara que a este sistema de signos le denominan vestido de novia. María del Rosario Ramírez reflexiona sobre las novias en el mundo indígena. La descripción de esta vestimenta nupcial que han utilizado los mexicanos a lo largo del último siglo ha quedado plasmada en las diversas notas de bodas publicadas en los diarios centenarios, el universal y excelsior. Tema del artículo de la investigadora Claudia Herrera, quien afirma que el matrimonio no ha pasado de moda, prueba de esto es que en 2013 hubo 583 mil enlaces, 14 mil 600 más que al inicio de la década. Otro texto interesante es el de Eva María Ayala, curadora del museo Sumaya, quien en el amor y el círculo cromático nupcias a color, detalla algunos pormenores de los vestidos de novia del siglo XIX que alberga en su acervo a este recinto. Diversos ángulos más exploran en este volumen que incluye, además de los ya mencionados, los ensayos Un acercamiento a la construcción histórica del imaginario sobre la novia, de Fernando Bermúdez. Vestimenta de la novia judía, del rabino Ilan Ariel Rubestein. Retrato del arete, de Rosy Guinde. La chuba, el vestido tradicional tibetano, de Marco Antonio Karam. El blanco de las novias, de Arnold Krauss, y de Bodas y vestidos, de Lidia Lavín. El tomo, que suma más de 300 páginas, cierra con una galería de imágenes que muestra algunos de los modelos utilizados en el país década por década, de 1890 a la actualidad. Pues como vieron en la nota, presentaron este libro llamado El vestido de novia en México, más allá del signo, que reúne 11 textos de diversos autores y una amplia galería de fotografías que pertenecen a álbumes familiares, alumnos, exalumnos, profesores y otras personas vinculadas con el departamento de diseño de esta casa de estudios. Es importante recalcar también que los diseñadores se inspiraron en pues vestidos desde la época pues de hace varios años hasta estos tiempos. Desafortunadamente el tiempo se nos ha terminado, es el momento de despedirnos. Agradecerles a todas las personas que nos han estado viendo y acompañando a través de todos estos programas y también decirles que pueden seguirnos a través de las redes sociales para mantenernos informados, algunas sugerencias también y bueno por mi parte soy Tino Morales, esto fue Puebla al día.